¿Pensabas que con algo como esto ibas a sonar a esto? Es más probable que al final suenes como esto. En el mercado hay infinidad de sistemas, pero si tú quieres sonar como un profesional, necesitas lo profesional. Seguramente tú dirás, Christian, esto es demasiado caro. Pues te tengo una excelente noticia. Fally Music tiene a 24 meses sin intereses toda la línea de Bose. Ya sea que tú seas solista, tengas una banda o un ensamble más grande, tenemos el producto indicado para ti. Por ejemplo, este sistema que tengo aquí es el Bose L1 Pro 8. 8 bocinas de 2 pulgadas, subwoofer integrado, transmisión Bluetooth, control inalámbrico en tus manos desde tu teléfono. Y ahorita tiene un costo de $29,999 pesos. Pero aprovechando los meses sin intereses, te van a quedar mensualidades de $1,250 pesos. Te voy a dejar un link para que cheques todos los sistemas de Bose que tenemos para ti. Así que no pierdas esta gran oportunidad solo en Fally Music.